Buenas noches, les saluda Cindy Regidor. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nika, que ya tiene más de 344 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, 100% Noticias y la prensa, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 170 presos políticos y la anulación de los juicios políticos que se llevan a cabo en contra de los precandidatos presidenciales de la oposición, los líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas que fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política el pasado 7 de noviembre en una votación en la que Ortega se proclamó ganador sin competencia ante una masiva abstención y sin el reconocimiento de los nicaragüenses y de la mayoría de países de América y Europa. Continuamos exigiendo que se reestablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Esta semana continuaron los juicios en contra de los presos políticos en la cárcel de El Chipote, ejecutados por la justicia plegada al régimen de Ortega. El lunes, la abogada y defensora de derechos humanos María Oviedo, coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, y el banquero Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo de Banpro, CEO regional de Grupo Bromérica y ex directivo de Funides, fueron declarados culpables por supuestamente infringir la ley de soberanía. Además, este martes 15 de febrero empezó el juicio contra siete líderes opositores, los aspirantes presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, los líderes cívicos Tamara Dávila, Violeta Granera y José Palé y el empresario José Adán Aguerri, todos acusados de supuesta conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional en un juicio que se extendió hasta este miércoles y que se realizó a puerta cerrada. Hablaremos con Esmeralda Arosemena, relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre estos juicios políticos y sobre la muerte del general en retiro Hugo Torres, reopolítico fallecido el pasado fin de semana en custodia del Estado. Les presentaremos la historia de Miguel Parajón, padre de Jimmy Parajón, asesinado durante las protestas ciudadanas en mayo de 2018 y de Yader Parajón, preso político condenado recientemente a 10 años de cárcel. Y desde Tegucigalpa, Honduras, entrevistaremos a Víctor Mesa, exministro del Interior, fundador y director del Centro de Documentación de Honduras sobre la captura este 15 de febrero del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, requerido por la justicia estadounidense y señalado de cometer el delito de narcotráfico. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias más importantes de este día. El juicio que inició este martes 15 de febrero contra los siete presos políticos Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Tamara Dávila, José Adana Guerri, Violeta Granera, José Palé y Arturo Cruz, se extendió hasta este miércoles tras una primera jornada de más de 10 horas realizada a puerta cerrada en el Chipote. Los siete presos políticos son señalados de supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. En esta causa se incluye al politólogo Manuel Orozco, investigador de diálogo interamericano, aunque es juzgado en ausencia ya que reside en Estados Unidos y la orden de captura en su contra no fue ejecutada. Orozco ha rechazado cualquier imputación en su contra y calificó la causa impulsada por el orteguismo como totalmente política. Por su parte, la presa política y presidenta de UNAMOS, Suyen Barahona, fue condenada este martes a ocho años de prisión por el mismo supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos realizará el viernes 18 de febrero una reunión extraordinaria para abordar la crisis en Nicaragua. La reunión se realizará a la 1.30 de la tarde de Nicaragua y fue solicitada por las misiones de Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos. El pasado 19 de enero, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, rindió un informe ante el Consejo Permanente en el que señaló que el gobierno de Nicaragua no atendió la solicitud para que permitiera la llegada al país de una misión de alto nivel de esta organización. La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL, denunció que la cancelación y posterior confiscación de seis universidades privadas en Nicaragua no se apegó al debido proceso, situación que representa una violación de la autonomía universitaria y la constitución política del país. Las universidades canceladas y confiscadas son la Universidad Politécnica de Nicaragua, la Universidad Católica del Trópico Seco de Estelí, la Universidad Popular de Nicaragua, Universidad Paulo Freire, Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos y la Universidad Hispanoamericana, WISPAM. Para la UDUAL, es preocupante que, además de la cancelación de las universidades, no exista claridad acerca de lo que ocurrirá con sus bienes. Se trata también de una confiscación de bienes a pesar de que la Constitución lo prohíbe, cuestionó la organización. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este miércoles la personalidad jurídica de otras seis ONGs internacionales, bajo el argumento de que no se registraron como agentes extranjeros. Las organizaciones canceladas son las estadounidenses Fabreto Children's Foundation, Creative Associative y Global Communities, también la suiza Comundo, la irlandesa Trocaire y la sueca WeEffect. Desde 2018, el régimen de Daniel Ortega ha cancelado 89 organizaciones no gubernamentales entre nacionales e internacionales que promovían los derechos humanos, la educación, la democracia y el apoyo humanitario en zonas pobres y vulnerables del país. Una decena de migrantes de Nicaragua, Venezuela, Guatemala y República del Congo se cosieron los labios en la ciudad de Tapachula, Estado mexicano de Chiapas, para presionar la emisión de visas humanitarias en su rumbo hacia Estados Unidos. La desesperada acción fue una forma de protesta para que las autoridades del Instituto Nacional de Migración de México agilicen la emisión de visas y documentos de tránsito para miles de migrantes. El ente migratorio rechazó el acto de protesta, que atenta contra la integridad física y psicológica de las personas migrantes al exponerlas a acciones sin sentido como la autolesión, aseguró la institución mexicana. De acuerdo a activistas, alrededor de 30.000 migrantes están varados en Tapachula en espera de documentos. El empresario colombiano Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, fue informante de la Administración para el Control de Drogas en Estados Unidos por más de un año, según registros judiciales estadounidenses revelados este miércoles. Saab tenía un trato que implicaba informar a la DEA, retribuir 10 millones de dólares y entregarse a la justicia a más tardar el 30 de mayo de 2019. Pero al no cumplir esta última parte, el mismo acuerdo fue cancelado. Saab fue extraditado a Estados Unidos en octubre pasado desde Cabo Verde y enfrenta una posible condena de 20 años por lavado de dinero, delito del que se declaró no culpable el pasado 15 de noviembre en una corte de Miami. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos mostró una vez más su preocupación por la crisis de derechos humanos que persiste en Nicaragua, por los juicios políticos que se llevan a cabo en las celdas de El Chipote y por la reciente muerte del reo de conciencia, el general de brigada en retiro Hugo Torres, quien permanecía bajo custodia del Estado de Nicaragua. Mi colega Elmer Rivas conversó con Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora de la CIDH para Nicaragua, quien advierte que el régimen de Daniel Ortega deberá rendir cuentas de estas violaciones a los derechos humanos. Gracias por esta entrevista. Doctora, ¿qué evaluación tiene la CIDH sobre los presos políticos en Nicaragua y sus juicios en la cárcel de El Chipote? Mira, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, primero déjame hacer un saludo especial al pueblo nicaragüense. Nuestra preocupación por la situación de crisis, crisis que no solo se traduce en una crisis de orden político, sino también en una crisis de derechos humanos, muy particularmente en la situación de las personas detenidas, presas políticas, presos políticos, en una posición del Estado que efectivamente desde la Comisión la evaluamos como una concentración de poder, un debilitamiento de las instituciones democráticas y del Estado de derecho en general. La situación de los presos políticos, presas políticos, es una situación de violación de derechos en materia de justicia, una justicia sin el debido proceso y sin el cumplimiento de las garantías judiciales. Que para un país como Nicaragua, que conozco, que tiene sus normas constitucionales en las que se consagran estas garantías, no solo es la violación de un derecho internacional de la Convención Americana, sino de las propias normas del país. El preso político Hugo Torres falleció la noche del viernes en un hospital capitalino bajo custodia de la policía después de permanecer ocho meses preso y dos meses desaparecido presuntamente hospitalizado. ¿Qué implicaciones tiene su muerte bajo la custodia de la policía del Estado? Internacionalmente, en ese compromiso que tiene Nicaragua al ser signatario de no solo la Convención americana, sino la Convención interamericana contra la tortura, los malos tratos, el Estado se convierte no solo en la obligación de atender, es el garante de la vida, de la integridad de las personas que están bajo su custodia. Y permíteme también mandar un saludo de condolencias a sus familiares. Esa obligación que asume un país como garante de la vida y la integridad de las personas que están detenidos tiene una consecuencia. Y hoy, precisamente, frente a los hechos que Nicaragua tendrá que dar una, rendir cuentas a la comunidad internacional, a los organismos internacionales, porque tenemos esa información, de que estuvo incomunicado, que no se sabía de él, que sus familiares, sus representantes no tenían este acceso, y que el resultado es esta triste noticia. Y yo aprovecho esta pregunta para hacer también una exigencia al gobierno nicaragüense. En materia de derechos humanos, el derecho penal hace un reconocimiento de lo que implica la cárcel como medida provisional. Pero la cárcel como sanción para las personas adultas mayores tiene sus exigencia. Y esto está calificado como principio del derecho penal. Y por eso urgimos al Estado nicaragüense que haga una revisión exhaustiva e inmediata de todas las personas que están en estas condiciones, que además sabemos que las condiciones de las cárceles donde están detenidos no tienen las condiciones mínimas. Esto es violatorio de esta convención de trato inhumano, degradante, y que debe resolver. Y una especial atención al sistema de justicia nicaragüense. Porque el órgano judicial de un país es como el baluarte que tiene la ciudadanía, pero necesita que ese órgano esté trabajando de manera independiente para la justicia, precisamente. Entonces, mi llamado es a jueces, magistrados, fiscales, investigadores, que apegados al derecho, cumplan precisamente con los derechos humanos de todas las personas que están bajo su responsabilidad. Para eso, para hacer justicia. Los miembros de UNAMOS, el partido de Hugo Torres, demandan una investigación independiente sobre la muerte de Torres, con la CIDH, también con la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas. ¿Puede la CIDH investigar? Bueno, a ver, nosotros hemos creado algunos mecanismos especiales, precisamente frente a situaciones de gravedad, de crisis, en materia de las investigaciones, pero lo hemos hecho siempre con el visto bueno del Estado. Y nosotros sabemos que Nicaragua no nos va a dar un visto bueno para un grupo de expertos independientes que tuvimos, que tuvimos la oportunidad en esa parte final del 18 con nuestro GIEI Nicaragua. Pero creo que hay hoy una responsabilidad compartida con los organismos de Naciones Unidas y creo que pudiéramos hacer un trabajo de conjunto para pedirle a Nicaragua precisamente y ofrecerle desde nuestros trabajos de herramientas una coadyuvancia en una investigación independiente, imparcial, pronta para que estos hechos sean investigados con la celeridad y la imparcialidad que se requiere. Y como demanda efectivamente los familiares, los seguidores de este colectivo y el propio pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional. Porque yo creo que hay un punto muy importante hoy. He escuchado las posiciones de algunos mandatarios de la región y también eso es importante, que los estados de la región miren a Nicaragua con la problemática que tiene para buscar realmente la construcción de una salida democrática, para que este caso y el retorno real a una vida de libertad, una vida democrática, con una institucionalidad sólida. Eso tiene que la comunidad internacional tomar un papel protagónico para esto. Doctora, Hugo Torres, al igual que otros reos de conciencia, eran beneficiarios de medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que demandó al régimen su liberación inmediata, pero el gobierno desacató. ¿Qué puede hacer la Corte Interamericana ante el incumplimiento del gobierno de Ortega? Bueno, es esta denuncia a nivel internacional que colocamos a Nicaragua como responsable internacionalmente de la violación de las normas convencionales en las que está obligado por ser parte de estos organismos, hacer esta denuncia pública ante los órganos de los estados, los países tienen que asumir esta posición de exigencia, de respuesta. Estamos preparando desde la Comisión Interamericana todo un material de recopilación de datos, de testimonios, de pruebas, para ir preparando ese momento de transición que debe darse, esperamos que sea pronto, para verdad, justicia y memoria de estos hechos. Y que esto tenga una responsabilidad precisamente para el gobierno de Nicaragua y para los actores principales, ¿verdad? Aquí la calificación de delitos de lesa humanidad, de violaciones de los derechos por tortura, por crímenes de lesa humanidad, como decía, será una historia que hay que construir para en algún momento de esta historia tener verdad, memoria, justicia y reparación. Mientras tanto, en las celdas del chipote continúan desarrollándose juicios políticos a puerta cerrada. ¿Existe algún precedente en América Latina de este tipo de juicios que se celebran en las cárceles de Managua? Bueno, mira, no hay precedente. Por eso para mí el tema de la justicia es tan importante. Esto no se trata del Ejecutivo. Bueno, claro que se trata del Ejecutivo, porque hay una concentración de poder desde el Ejecutivo. Pero el órgano judicial tiene su poder, que tiene que actuar con una línea no solo de independencia, sino de esta conciencia de lo que implica constitucionalmente ser miembro de un órgano de justicia. Yo fui magistrada de la Corte Suprema Justicia de Panamá, y realmente cuando la garantía inicial es que los procesados tengan la certeza de un juicio justo, público, si es la palabra audiencia, es precisamente para que sea público, para que no sea puertas cerradas. Todas esas son violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales. ¿Quién está haciendo esas violaciones? El sistema judicial, la investigación, el ministerio público. Porque si hay que hacer un juicio, el juicio tiene precisamente la garantía de desarrollarlo con un debido proceso. Entonces, en verdad, el chipote, ¿qué es? No es un sistema de justicia. Entonces, el propio escenario donde se está desarrollando esos procesos, ya implica de por sí una violación a esa condición de juez natural, imparcial, y una audiencia abierta, con facilidades para los representantes de las personas que están detenidas. Y lo que tenemos como información es que a veces ni la posibilidad de los familiares, el quitarle herramientas de trabajo a los propios abogados, es un conjunto de violaciones que no nos cabe otra que seguir denunciando esto, seguir llamando a Nicaragua a una respuesta democrática. Y solo en las dictaduras de nuestra América han pasado esas cosas con los juicios. Las pruebas que presenta la Fiscalía en contra de los presos políticos son opiniones, entrevistas a medios de comunicación, retuits, publicaciones en las redes sociales, y los testigos son policías que en algunos casos están encubiertos. ¿Cómo evalúa la CIDH el papel de la Fiscalía y la justicia nicaragüense en estos casos? Primero, tengo que decir que cuando se suspendieron los procesos, la argumentación que se utilizó no tiene fundamentos jurídicos. El retomar entonces los procesos para hacer este desarrollo de estos juicios en la forma como se está haciendo, todavía es poquito peor las circunstancias de violación de derechos que se están dando. Pero el material probatorio de un investigador, el tema del derecho penal para el investigador, que es el Ministerio Público, los fiscales, no sé cómo se llaman en Nicaragua, tengo entendido que sigue igual, pero tienen también sus líneas de investigación que deben estar debidamente sustentadas con un material probatorio que será el juez efectivamente el que califica, pero ese investigador no puede presentarse con un material probatorio que sabe que no tiene consistencia. Pero además, además, ¿por qué puede resultar eso en el Ministerio Público, en el investigador? Porque la propia norma, aquí hablamos del legislativo, el creador de las leyes, y las leyes que se están aplicando, que son estas leyes recientes del delito, cuando yo leía parte de un texto de El delito por el cual son sometidos a juicio, cometer menoscabo a la integridad nacional, eso yo le llamo, no, yo, el derecho penal le llama un derecho penal en blanco. Ahí no hay tipo, ¿por qué? Porque tiene esa apertura de que todo puede meterse en esa expresión, todo se puede meter, y el derecho penal no acepta eso. El tipo penal tiene que ser debidamente identificado, precisamente para adecuar la conducta, y decimos una conducta típica porque encaja en el tipo. Pero el propio tipo penal que se está dando es un tipo penal en blanco. Y eso la justicia no debe permitirlo. Doctora, ¿existe algún instrumento internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la ONU para apelar y ayudar a la liberación de los presos y presas políticas en Nicaragua? La propia situación de la justicia interna, tiene que tener una respuesta a la justicia interna para que la justicia internacional o para que los organismos internacionales intervengamos. Entonces, con la posición, con cada posición que asume el Estado, entonces le corresponde a la Corte, en este caso sería la Corte Interamericana, con las medidas provisionales que tienen una fuerza de coacción más que la medida cautelar que dicta la propia comisión. Entonces, lo que nos toca es hacerlo, insistir en la denuncia, insistir en la comunicación con el Estado nicaragüense para que dé una respuesta. Pero realmente estoy muy preocupada porque creo que tenemos por delante una situación de crisis de la región que, a fin de cuentas, afecta a la región. Y frente a ese escenario, ¿qué puede hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para contribuir a lograr la liberación de los presos y presas políticas y el cese de las violaciones a los derechos humanos? Este monitoreo constante, estar en esta denuncia permanente de que no podemos voltear la mirada y quedarnos sin hacer nada. Hay un monitoreo permanente. Estamos en conexión, coordinación con muchas organizaciones de la sociedad civil. Estamos programando estrategias de diálogos con los países con los que pensamos que se puede hacer un trabajo de coordinación. tenemos los informes, tenemos un informe de país que vamos a presentar el próximo mes de marzo a la OEA, para que, en el que hemos podido recoger toda esta situación y lo que le corresponde a la Comisión Interamericana es eso, mantenernos presentes, mantener una denuncia permanente, convocar al diálogo. Yo no creo que esto sea posiciones ideológicas. Bueno, si las tiene, por supuesto que sí, pero las respuestas no podemos medirlas en posiciones ideológicas. Por eso hablamos de derechos humanos, del respeto a la dignidad del otro, a la libertad, a la posibilidad de expresarse. Vivir en un país así es lo que todos y todas queremos. Nicaragua también se lo merece. Eso es lo que dice Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora de la CIDH para Nicaragua. Seguimos con la historia de la familia Parajón en Nicaragua, víctima directa de la represión estatal desde 2018 hasta la fecha. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad. Vamos ahora a conocer la historia de Miguel Parajón, cuyos dos hijos han sido víctimas de la represión del régimen Ortega Murillo. Primero, Jimmy Parajón fue asesinado durante las protestas ciudadanas en mayo de 2018. Después, su otro hijo, Yader, que ha reclamado justicia por la muerte de su hermano, se convirtió en uno de los más de 170 presos políticos que permanecen en las cárceles y fue recientemente condenado por el supuesto delito de conspiración. Veamos lo que dijo su padre, don Miguel Parajón. Cuando comenzó todas estas cosas, los del martirio, fue en la sede, fue en el 2018. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Ah, bien pasando el hombre ahí. ¿Quién es que me va a dejar salir? Cuando el asunto es mi Jimmy, pues que me lo mataron, reclamamos justicia. Entonces, de ahí ha venido todo. Y pedimos justicia, justicia por él, justicia por todos. Tenemos un número preciso, por favor, otro fuerte aplauso para este héroe que se lo merece. Dios, su vida, por la libertad de su pueblo. En los últimos cuatro años, la vida de Miguel Parajón ha estado marcada por tres tragedias familiares. La muerte de su esposa y la represión estatal que le ha arrebatado a sus dos hijos. Lo primero que me pasa a mí, se me muere la mamá de ellos. Se me murió, ¿qué voy a hacer? Me quedan mis dos hijos porque están vivos. ¿Solo son ellos dos? Solo ellos dos. ¿Me matan al otro? No creía que me sentí más solo, solo con él, que con él me apoyaba, con él salía. A veces me llevaban a pasear. Y ahora me lo echan preso, estoy solo. Ese ha sido mi tragedia, pues, mi pesadilla con esta gente, pues, que ahí me tiene, pues, el muchacho preso. Y el otro me lo mataron, un balazo en el corazón. Jimmy Parajón tenía 35 años. Fue asesinado de un balazo el 11 de mayo de 2018 en las inmediaciones de la Upolia en Managua. Cuando fuerzas paramilitares atacaron al movimiento juvenil atrincherado en la universidad. Jimmy era papá de cinco hijos, aficionado a las carreras de motos y tenía un pequeño taller mecánico en su casa. En abril de 2018, él y su familia se unieron a la protesta cívica contra el régimen de Daniel Ortega. Yo no quería creer, cuando me dice, ya, este que está aquí, este muchacho que está aquí, papá me dice, él se da cuenta que Jimmy está herido. A mí me cuenta, Jimmy está herido, Jimmy está herido. Pero yo quería que me encuentren una herida leve, pues, como de bala, pues. Como todos padres no piensan lo peor. Y ahí cuando al rato vuelve él, ¿qué pasó con Jimmy? Ya como a la 1 y 20. Un poquito más de la 1, casi las dos. Pero, ¿qué pasó con Jimmy? ¿Qué pasó con Jimmy? Papá me dice, Jimmy ya está muerto. ¿Cómo que ya está muerto? Ahí es donde yo me sentí mal. Sentí que los pies se me doblaron, pero no quería creer hasta que llegué al hospital Vivian Pela. No, mire, es un muchacho, es mi muchacho tendido, pues. Y ha muerto sin vida con su ojal aquí, porque yo le mire el hoyo. Y lo cantamos a viva voz a toda pulmón. Jimmy Parajón fue velado en la Universidad Politécnica de Nicaragua, donde amigos, vecinos, familiares y atrincherados lo despidieron. Desde entonces, su hermano y su padre alzaron su voz en demanda de justicia. A mi hermano no lo mata una bala desperdigada, a mi hermano no lo mata una piedra, una arma blanca, a mi hermano lo mata una persona especialista de una masacre sumaria, porque él fue impactado en la sustentidad izquierda. ¡Sigue, Jimmy! ¡La lucha sigue! Tras la muerte de Jimmy Parajón, su papá y su hermano fueron asediados por agentes de la Policía Nacional. El acoso persistió aún en pandemia, hasta que el 4 de septiembre de 2021, Yader Parajón fue detenido por segunda vez en la frontera de Guasaule con Honduras, cuando pretendía salir al exilio. Y cuando él se fue, yo le dije, cuando él se fue, él no me dijo, ya, yo me dice, ¿dónde va? Le digo yo, voy para hinotea, papá, me dice, ahí lo voy a mudarle, pues, ya, pero no me dijo, pues que se va para ese lado, porque si me da cuenta, le digo, te vas arriesgando, le digo. O sea, te que gozó, a vos te sigas, nos asedian, le digo. Después de permanecer tres meses en las celdas de El Chipote y sin derecho a debida defensa, Yader Parajón fue condenado por la jueza Ulisa Tapia Silva por el presunto delito de conspiración contra la integridad nacional y fue sentenciado a 10 años de prisión. Que me siento triste, no era mi muchacho, tan joven que, una causa, una condena injusta que me le están poniendo, una sentencia, me lo tienen ahí, sin futuro, no sé cuál va a ser su futuro más adelante de él, ni de los otros jóvenes que están ahí, nadie sabe, solo ellos. Yo me mantengo todavía, pero a veces me aflío, si me enfermo, ¿quién me va a ir a este chaval? Y él me dice, salga así a divertir, porque tenga, no se ponga en ese plan que yo voy a salirme. Una vez que lo vi, yo creo que fue la tercera vez que lo vi, él no está, él está delgadito, él está todo mayatito, mayate, porque le llamo a otro blanco, y está delgado. Su delito fue reclamar justicia sin impunidad. La condena de mi muchacho que está aquí, ya era de Los Ángeles para Juan Gutiérrez, es injusto, son ilegales, porque él no tiene ningún delito, él no ha cometido nada, no ha robado, no ha asaltado, no ha matado a nadie. ¿Por qué me lo acusan? El hecho de que me lo acusan por reclamar justicia por su hermano, este que está aquí, entonces ese es el hecho de que me lo acusan a él. Es un chaval bien centrado, tiene 31 años, pues está joven, todavía hay, molido, él es estudiante de la UCA, él soñaba con ser licenciado en psicología, tener su profesión, pero hasta ahí llegó, me le desbarataron su futuro, tal vez más adelante me le da otra oportunidad. Vamos ahora a Honduras, donde este martes 15 de febrero fue capturado en su casa de habitación el expresidente Juan Orlando Hernández, tan solo 20 días después de haber salido del poder, tras 8 años en el cargo. Estados Unidos solicitó la extradición de Hernández, señalado en una corte de Nueva York, de traficar con cientos de toneladas de cocaína. Conversamos con Víctor Mesa, exministro del Interior y fundador y director del Centro de Documentación de Honduras, sobre las reacciones del pueblo hondureño, las repercusiones en el gobierno de Xiomara Castro y lo que sigue tras la extradición del exmandatario. Don Víctor, ¿cuáles han sido las reacciones de la población y de la clase política en Honduras tras la captura del expresidente Juan Orlando Hernández? Pues bien, yo diría que las reacciones han sido de diversos tipos, en su mayoría de satisfacción y alegría, diría yo, de júbilo, por cuanto toda la oposición política ha esperado con ansias esta noticia desde hace ya mucho tiempo, desde que el hermano del señor Juan Orlando fue condenado en los tribunales neoyorquinos. Estaban esperando que los norteamericanos tomaran la iniciativa y solicitaran la extradición de Juan Orlando. Sin embargo, por su condición de jefe de Estado y presidente de la República, gozaba de una cierta inmunidad protocolaria y los americanos decidieron esperar hasta que concluyera su periodo y saliera de ese espacio de protección diplomática. Bueno, ese momento ha llegado. Vea usted que el nuevo gobierno tiene apenas unos 17, 18 días, y justo en el Día del Amor y la Amistad, los norteamericanos presentaron la solicitud de extradición de su antiguo aliado y supuestamente amigo, Juan Orlando Hernández, a quien esta decisión no lo debe haber tomado por sorpresa en virtud de que era una noticia esperada. ¿La Corte Suprema va a emitir un juicio acerca de los cargos que le señalan a Hernández o solo se limita a aprobar o rechazar la extradición? Solo se limita a aprobar o rechazar la extradición por cuanto a aprobar los cargos y dictar sentencias le corresponde a los tribunales, en este caso de Nueva York. La Corte Suprema de Justicia nuestra no juzga el delito porque el delito ha sido señalado por los jueces neoyorquinos. Ellos se encargarán de demostrar en los tribunales que el señor es culpable. Los hondureños simplemente se van a limitar a decir procede o no procede la extradición de acuerdo a la calidad de las pruebas que los americanos presenten en estos días. Tienen dos meses para hacer eso. Hernández se había adelantado a registrarse como diputado ante el Parlacen. ¿Esto le da inmunidad? No, no le da ninguna inmunidad, a pesar de que mucha gente ha creído eso y él mismo propagó la idea de que estaba protegido por una inmunidad regional. No, en primer lugar porque en Honduras no es explicable ese principio de inmunidad regional. En segundo lugar porque aquí fue abolida la expansión jurisdiccional del concepto de inmunidad en el Parlamento de algunos años. Y luego porque de acuerdo a la interpretación del convenio del Parlacen, la inmunidad regional que genera el Parlacen no se aplica a nivel de nacionales en su propio territorio. Lo que quiere decir es que en Honduras no tendría ningún valor. ¿Y cómo repercute en el gobierno actual la extradición de Hernández? Bueno, el gobierno actual, aunque en el fondo lo ve con simpatía, pues lo ve también con una discreta, con discreción requerida por la diplomacia, por la cortesía y se limita simplemente a agilizar los trámites para que entre más pronto se pueda ir el señor Hernández para enfrentar la justicia a Nueva York, pues mejor para Honduras. El señor Hernández libre aquí en el país es un factor de inestabilidad política. Entonces, una vez fuera y sometido a la justicia internacional, pues ya creo que el gobierno hondureño puede respirar más tranquilo y empezar a cumplir con las metas de gobierno y sobre todo aprovechar la gran oportunidad histórica que tiene el país de comenzar una nueva etapa para la construcción de un país democrático, tolerante, un país ecológicamente limpio, un país con transparencia suficiente para hacer creíbles sus decisiones y sobre todo un país que rechaza el crimen organizado, la violencia, el narcotráfico, que lo llegaron a convertir casi, casi en un estado fallido. ¿Cuál es el impacto en el Partido Nacional, el Partido de Hernández? ¿Hay otros implicados o afectados por esta investigación? Pues sí, es una posición sumamente incómoda, ¿no? El liderazgo del Partido Vardao Silencio, que han emitido un comunicado diciendo, bueno, que las acciones de un individuo no condenan a un partido entero. Es una manera de poner una distancia prudente, pero vergonzosa, la verdad. Es que era ya una situación en la que es indefendible el señor Hernández. Y no solo él, muchos de sus colaboradores que, según circula en las redes sociales, están en lista para ser también extraditados. En este momento hay una lista de más de unos dieciséis, diecisiete solicitudes de extradición. De tal manera que, como no sabemos los nombres, no quisiera tampoco especular, pero seguramente ahí estarán en esa lista algunos de los colaboradores más cercanos que ha tenido Hernández y que han sido cómplices con él en la comisión de delitos y en la realización de acciones nocivas para la seguridad nacional de los países vecinos. Pero además los señalamientos que hace Estados Unidos relacionados al narcotráfico datan desde 2004 hasta 2022. O sea, son dieciocho años. Quiere decir que habrían más personas involucradas y trasciende al gobierno de Juan Hernández. Hernández. Sin duda alguna ha habido más. Pero eso también indica que los norteamericanos están recogiendo pruebas contra ellos desde hace dieciocho años. Lo que quiere decir que deben de tener una buena acumulación de evidencias y que les garantice que la extradición no será en vano. Ya lo demostraron en el caso del hermano del presidente y en el caso del hijo del expresidente Porfirio Lobo. O sea, lograron condenas en el primer caso Cadena Perpetua a más 24 años y en el caso del hijo de Pepe Lobo una condena de 24 años. ¿Qué mensaje deja este caso en la región acerca del abordaje de la corrupción, de la impunidad en altas esferas políticas en la comisión de este tipo de crímenes? Yo diría que más que un mensaje deja un sentido de advertencia. Uno debe decir que esto le puede pasar a cualquiera que decida utilizar los mecanismos de la política para el enriquecimiento ilícito, para la comisión de delitos, para la corrupción y sobre todo para la creación de redes delincuenciales al interior del Estado y para vincularse con los carteles de la droga y promover el tráfico de estupefacientes. Entonces, es decir, la lección, la advertencia o el mensaje es no quedarán impunes. Así es que ya no deben de sentir esa impunidad de antaño. Ahora las cosas están cambiando. ¿Y qué puede decirse del Estado hondureño y de la decisión estadounidense? Algunos analistas han apuntado al hecho de que Honduras no tenga la capacidad para juzgar a Hernández y que prácticamente, de cierta forma, ceden su soberanía a Estados Unidos. Miren, la verdad es que, dado el estado lamentable del sistema de administración de justicia prevaleciente en Honduras, pues la población por momentos es evidente que confía más en la justicia de carácter internacional que en la propia. Es decir, el descrédito de los tribunales, la falta de independencia, de la corrupción en el sistema con los jueces. Todo esto ha desacreditado de tal manera al poder judicial que lo vuelve como incapaz de ejercer la justicia en Honduras y de castigar a individuos poderosos que abusan de su condición de hombre fuerte para cometer delitos. De ahí, pues, que en virtud del sistema local de justicia, de administración de justicia no funciona, pues que funcione la justicia de otros países. No hay una preocupación así por temas de soberanía y todo eso. No consentimos que la soberanía es un concepto bastante relativo. Un concepto ahora en tiempos de globalización es un concepto absolutamente elástico. ¿Usted cree que este podría ser el principio del fin del narcoestado como antildado al Estado hondureño? Pues espero que sí. Una de las obligaciones y de las tareas y promesas también de campaña principales en el plan de gobierno de la actual presidenta Xiomara Castro es desmontar la estructura jurídico-normativa montada por el régimen de Juan Orlando Hernández, que es una estructura jurídica para favorecer el crimen organizado, para garantizar impunidad y para poner la justicia al servicio de los delincuentes. Entonces hay que cambiar esa legislación y sustituirla por otra de carácter moderno conforme a lo que requiere un verdadero Estado de derecho democrático, plural, inclusivo. Y ahora veamos la caricatura animada y comentada de nuestro caricaturista Pedro Molina. Hola gente, en esta semana la dictadura se le ocurrió ordenar a Sueto el día de San Valentín. Se ve que están desesperados por congraciarse con la gente a la que insultan y estafan todos los días y creen que dándoles un día libre en vez de derechos y mejores condiciones de vida, basta. Pero bueno, los que no tuvieron libre fueron los verdugos judiciales. Esos siguieron repartiendo veredictos de culpabilidad y condenas, como la compañera reparte indirectas. Pero la cosa se le ha complicado a Ortega y Murillo con sus farsas judiciales. Resulta que ni tras meses de interrogatorios, torturas, allanamientos, espionajes, pesquisas y requisas, han podido conseguir pruebas contundentes contra ninguno de los secuestrados políticos. Cuechos. Eso es todo lo que han estado presentando como pruebas. El ridículo es tal que las supuestas pruebas ni siquiera sirven para sostener los caprichos hechos a medida y disfrazados de leyes que mandaron a la chanchera a aprobar. Al punto que ahora dicen que van a revisar esas leyes. Es decir, empezaron la casa por la ventana y ahora van a irse inventando parches a la medida para disimular todos los errores de construcción que tienen. Y es que las bases de este circo están más débiles que las piernas del dictador. Carecen de algo vital, legitimidad y consenso. Son inventos inconsultos, innecesarios y abominables. Encima de todo eso, esta semana, Hugo Torres, uno de los secuestrados por la dictadura, murió en sus manos. Rápidamente salieron a decir que por humanidad le suspendían el proceso legal que le llevaban. Lo que le suspendieron fue la vida. La sangre de Hugo Torres se suma a toda la sangre derramada ya por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es otro crimen por el que tendrán que pagar. La reacción nacional e internacional no se ha hecho esperar. Nadie, absolutamente nadie, toma los juicios de la dictadura como verdaderos procesos de justicia. Al contrario, los denuncian y demandan que se detengan, que se investigue el caso de Hugo Torres y se libere a todos los presos políticos. Ya varios de ellos en condiciones delicadas de salud y todos en condiciones precarias de atención física y legal. Una vez más, los excesos de los carniceros del Carmen terminarán por pasarle la cuenta a ellos mismos. Basta ya de tantas mentiras, de tantas muertes, de tanto cinismo, de tanta dictadura. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Chao. Ya somos 344 mil suscriptores en YouTube y les agradecemos por el apoyo y por la confianza. Y a quienes no están suscritos, les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir información de lo que pasa en Nicaragua, les invito a suscribirse a nuestro canal de noticias en Telegram. Lo único que tienen que hacer es buscarnos como Confidencial Nicaragua, ir a nuestro canal con la insignia de verificado y darle suscribir para recibir nuestras alertas noticiosas. Recuerden que el viernes estaremos en vivo en Facebook y en YouTube en una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo de esta semana y confidencial. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes este domingo 20 de febrero en esta semana. Buenas noches. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.